Cuando no tenía nada de ser Cuando toda la ausencia esperé Cuando tuve frío tembler Cuando tuve coraje ya me dejé Cuando llegó carta al abrir Cuando escuché Prince bailé Cuando lo volví yo entendí Cuando me crecieron a desbordé Y cuando me llamó a Zafú Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me pedí Y cuando te vi me enamoré La marataya suye Taya, taya Ay, taya Ay, taya Ay, taya Ay, taya Ay, taya Ay, taya Cuando me llamó a Zafú Cuando me llamó a Zafú Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me pedí Y cuando te vi me enamoré La marataya suye Taya, taya Ay, taya Ay, taya Ay, taya Ay, taya Oh, la marataya suye Ay, taya Ay, taya Ay, taya ¡Ah! ¡Oh! ¡Daya, taya! ¡Soye! ¡Daya, taya! Como voy a lograr que aún me quieras Como voy a lograr que aún me quieras Como voy a lograr que aún me quieras Escuchar Cuando este fuego me desvela Pero despierto solo una vez más Como un lugar verde de nuevo Como de recobar tu corazón Como acertar que todo ha muerto Como esa arma y forma de impedir perdón ¿Qué mal? ¿Qué mal? Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor ¿Qué mal? ¿Qué mal? Porque en el pueblo grande Y creo que es así Ya no hay forma de pedir perdón Un lugar que aún me quieras No puede recobar tu corazón Cuando este fuego me desvela ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ellas son el grupo clásico juvenil